Bienvenidos al resumen semanal del Ministerio de Defensa Nacional en 90 segundos. El ministro de Defensa, Holmes Trujillo, anunció que en una operación del GAULA de la Policía y la Fiscalía General de la Nación fueron capturadas 307 personas en Bogotá, Medellín y 25 departamentos que estarían vinculadas con casos de extorsión y secuestro, así como otros delitos. El jefe de la cartera de defensa también felicitó a la Policía Nacional y a las Fuerzas Militares por operación que permitió la captura de Alachuki y Sebastián, presuntos implicados en la masacre de seis personas en Buenos Aires, Cauca. Por otra parte, los ingenieros militares del Ejército Nacional entregaron en Caquetá un puente que permitió reestablecer la movilidad entre los municipios de Florencia y Suaza, luego de que el pasado 4 de septiembre una luz de tierra originada por el invierno dejara incomunicadas a miles de personas. En una operación de la Policía Nacional y la Armada de Colombia, en coordinación con la Fiscalía en Barranquilla, fue capturado al esguito, junto a otros nueve presuntos integrantes de una organización dedicada al narcotráfico en La Guajira, que estaban al servicio del ELN y los Pachenka. Ante la Cámara de Representantes, la viceministra de Defensa Diana Baunza destacó el fortalecimiento de las capacidades de investigación de la Fuerza Pública y los mecanismos de cooperación internacional para prevenir y combatir la trata de personas en el país. Para mayor información, visiten nuestra página web www.mindefensa.gov.co o nuestras redes sociales arroba Mindefensa.